¡Señoras y señores! Desde Asunción, República del Paraguay, arranca el conteo regresivo de las noticias y los virales del día. Los presentamos a él, el periodista autopercibido, rescatista de mascotas, el multitasking, el querido Dave... ¡Way! ¡Way! Y por el otro lado, la FISUPA Nacional y NISECUAMERICA, Oriente de San Rodríguez, en San Antonio, la querida Morena de Cue, Fabi... ¡Martínez! Señoras y señores, bienvenidos a Cuenta Final. Hola chicos, ¿cómo están? ¡Buenas! No sé si sean todos bienvenidos, el informativo más podrido de la Televisión Nacional, porque acá hay dolores de garganta, acá hay fiebre, acá hay sinusitis, acá hay moco, acá hay gente de menos de un metro sesenta, pero estamos igual acá presentes para traer las tres noticias más importantes del ámbito nacional e internacional. El último informativo, pues todo el informativo están las voces y los cuerpos más congestionados de la Televisión Nacional. Dicho todo eso, le saludamos a él, la voz de las voces, el que esta semana ya tiene dos happy por trancarse cuando estamos leyendo las cantidades de marcas que auspician este programa. Buenas noches Day, Buenas noches Fabi, fuerza chicos, fuerza, fuerza, si se puede, si se puede. Yo también fuerza para todos los que están resacados como yo, porque ayer hubo festejos, ¿qué se festejo ayer? Ayer por ejemplo estuve por la zona de Carmelitas, y no sé, los que no cobraron, no sé cómo hicieron, pero estaba repleto, estaba repleto, el día del amigo, el día de los hipócritas. Yo estuve trabajando, entonces yo no sé. Uy, ¿por qué lo que hizo así? No, encima me tocó trabajar en una terraza, hacer un show de una hora con ese chiflón de aire, y ahí lo que mi garganta se fue a la vez, pero estamos acá porque a nadie le importa mi dolencia. Ahora sí, hablamos con ella, la Pachamama de América, ella que ya entró a la casilla de 30 para 35 con ustedes, la ya no tan joven, Fabi Martínez, ¿cómo estás? ¿Cómo están? Buenas noches, tipo A, todavía estoy ahí. Siento que esta voz me queda mejor, que mi voz habitual. Puedes decir, para mí es más de pito. Mucho mejor, baby. ¿Cómo que decís? ¿Sabes? O sea, es que yo me di cuenta que tengo una voz tediosa, pero me gusta muy... Yo no sé quién me mudó esta caracha, al que me haya mudado esto. Al que me haya mudado esto. Lo mío no es contagioso, la sinusitis es una inflamación... De la... Sí, de los paracenos. No, es normal el dolor de cabeza que tengo. No, puede ser que vos seas alérgica, en momento cultural. Puede ser, Faye Martínez, que vos seas alérgica, ya que hay una gran cantidad de polen y polvo ahora en el ambiente, y también hay ácaros. Ácaros, ácaros, sí. Esta alergia hace que tus cor... Mis corneas. Tus corchetes. Corchete. Corchete. Corchete de música. Corchete de música. ¿Cómo se llama? Mis cornetas. Tus cornetas se inflamen. Esto te va a traer una rinitis. La rinitis mal medicada, eso se puede derivar a una sinusitis. Ok. Ojo gente, si usted tiene estos síntomas, recurra a su otorrinolaringólogo. Espérame un poco, Dave, explícame un poco una cosa. ¿Qué es lo que la gente tanto te estaba boleando por este tema de la atleta? ¿Qué es lo que te pasó? ¿Tenés cusado o no tenés cusado? ya expliqué ayer. ¿Pero qué es lo que tenés específicamente? Tengo paladar genquival. ¿Qué? Vamos a ver, baila paladar genquival. Googlen paladar genquival. Yo hasta los nueve años no podía pronunciar la R porque tengo el... Paladar. El paladar muy río. Y mi mejor amigo se llamaba Pedro. Imagínate el... Pedro. Hola, Pedro. Hola, Pedro. Pedro. Ah, ¿vos hablabas como el pato donal? O sea, el pato donal tiene problemas genquival, entonces. No, sí, sí, es paladar genquival. O sea, como el pato donal. Yo tengo muchos problemas. Porque esto está... Vamos a las marcas. Vamos a lo que realmente importa. ¿Dónde está mi Miller? Desbloquea una nueva vibra con la frescura intensa de Miller. La nueva lata Miller 269 ml. Ideal para juntarte con amigos. It's Miller time. Y con vas a ahogar, por fin vas a poder decir, esta es mi casa. Y hacer todo lo que quieras sin pedir permiso a nadie. Cama del tamaño que quieras. Una pieza exclusiva para tus perritos o gatitos. Es mi casa. Es mi casa con vas a solicitar tu préstamo con tasas desde el 7,9% de interés anual. Tazo de hasta 27 años. Contacta al 021 618 7070 con vas a. Es mi casa. ¿Y qué esperas para subirte ahora a tu nueva Chevrolet S10 brutalmente confortable? Descubrí toda la potencia y comodidad que te trae este increíble pick-up a un precio imperdible. Encontrar la tuya en nuestros concesionarios o en chevrolet.com.pi. Y en Panal Seguros te damos el respaldo necesario para impulsarte que siempre caigas bien parado. Porque ante cualquier situación contamos con la experiencia para ayudarte a superar todo tipo de imprevistos. Elegí Panal Seguros y sentí la verdadera confianza. Vamos a lo que es verdaderamente hipota. Así de hipota. No. Vamos a la zona sin filtro. Esto es la zona sin filtro. Curso para formar nuevos agentes penitenciarios. El Instituto Técnico Superior de Educación y Formación Penitenciaria habilitó un curso gratuito con 200 cupos para formar a nuevos agentes penitenciarios. Sin embargo, estableció un requisito y es que los postulantes no deberán portar en su cuerpo tatuajes que lo puedan relacionar con grupos criminales. En el ámbito, ¿qué pasa con los tatuajes que no hacemos? Tipo esos tatuajes de los años 90, los tatuajes de los 90 que ahora mucha gente se está borrando de su homóplato. En el ámbito, quiero ser carcelario. Esta es tu oportunidad. Se han habilitado 200 cupos para cumplir tu sueño. Ese de estar en las cárceles y cuidar a los presos. Ahora puede ser posible porque en la escuela penitenciaria de los valores unidos de la Policía de Fuerzas Armadas. Ahora usted puede ir ahí y anotarse, ¿verdad? Hay unos pequeños requisitos como ser paraguayo, no tener antecedentes policiales, no tener unión sanguínea con una persona que está privada, su libertad. Y uno de ellos es no tener tatuaje. Y también ser mayor de unos 70 si sos hombre, mayor de unos 60 si sos mujer, que tu peso vaya con tu estatura. Ahora, si a gente pasadita de empanada y tortilla no quieren porque los policías tienen que ser firmes, porque más que nada vas a cumplir tus sueños de estar trabajando en la cárcel, también es requisito poder manejar armas de juego y también saber defensa personal. ¿Esto cómo se hace? Te dejo anotarte, no sé hasta cuándo hay tiempo. Y atención, había sido que este curso, si es tu sueño, tenés dos años de preparación de forma gratuita y hay 200 cupos. Llame ahora, llame ya. Si usted quiere ser guardia cárcel, es ahora su oportunidad. Esta es la oportunidad. Tenemos 200 cupos para que usted pueda cumplir su sueño y pueda cuidar a gentes... agentes, agentes, personas que no se comportaron bien y tienen fama de ser malos. Pero lo más importante es no poder tener tatuaje porque el padre te va a explicar por qué. Perdón, estoy muy medicado. Bueno, en el ámbito tu tatuaje, ese tu tribal, tenés que borrarte si es que querés pertenecer a este grupo de trabajadores. Son 200 los cupos habilitados para poder formarse, para ser agente penitenciario. Así mismo como lo comentaba mi compañero, hay ciertos requisitos. Dentro de ellos, por ejemplo, si sos mujer, tenés que tener 1.60 de estatura. Si sos hombre, a partir de 1.70 el bachillerato terminado. Tenés que ir a los cursos que ellos disponen. Aparte también, tenés que tener una edad de entre 20 a 35 años. Servicio militar obligatorio, no excluyente cuando dicen es. Sí, no entiendo un poquito. Si me dicen obligatorio, pero no me excluye, al final no es tan obligatorio. Bueno, conocimiento de defensa personal no excluye porque vas a tomar este tipo de cursos y de capacitación también en el proyecto educativo que ellos tienen. Manejo de armas tampoco te excluye. Vas a aprender ahí conocimiento sobre extinción de incendios y también salud física compatible con las exigencias. Lo que significa no tenés que tener pancita, tenés que estar en buenas condiciones, estudios médicos al día sin antecedentes penales. Tampoco tenés que tener familiaridad con ninguna persona que esté ahí dentro de la cacerolita. No nos dejaron ningún número, pero Pilar Acosta es la directora encargada de dejarnos la información del día. O sea, que nos dejó la información del día. ¿Cuánto tenés de altura, Fabi? Yo, 1.60. Entrás justito para cumplir tus sueños. 1.60. ¿Y vos cuánto tenés? 1.83 tenía, pero ya me achiqué. Tengo 1.82 porque estoy buscando la tierra. ¿Cuánto me dices? 1.65. ¿Vos defino, baby, con esa cara de cheto encima? No, ¿por qué la altura tiene que ver? Vos de supositorio vas a trabajar ahí. Imagínate. Ah, vos te van a montar al pabellón 8. Fabi, yo tengo una pregunta. Si vos tenés cualquier tipo de tatuaje, ¿no podés trabajar ahí? No, los tatuajes que no se permiten son los tatuajes. Por ejemplo, ¿viste, Bukele le sacaba a la gente que pertenecía a las bandas criminales y tenían los tatuajes en su cara? ¿Cómo se le decía a las bandas mafiosas? A las maras. A las maras, no, pero tenía un nombre, eran patoteros. No, ellos eran de los clanes. Eran los pandilleros. Ahí está, los pandilleros. Pero, ¿viste, estos tatuajes así de gotitas en el ojo y eso, qué significan? Tienen, pues, un significado. ¿Qué pasa, otra cosa? Y después está el tatuaje. El de la gotita en el ojo, ¿sabes qué significan? ¿Qué significan? Que un día te salpico. No, claro que no. Que lloraste la muerte de alguien, que vos ocasionaste. Ah, imagínate. El tipo que vos, Sol, que te fuiste, ta, ta, y después le sentiste a tu víctima. A tu víctima. Y te tatuas a ese, ¿qué significa que tenés así? ¿Y vos sabés el de los cuatro puntitos con el puntito del centro, qué significa? ¿Masones? No. ¿Qué es? Significa cuatro vagos y un taquero. ¿Y sabés qué significa el de...? ¿No sabés qué es el taquero? ¿El taquero qué hace? No, el taquero es el policía, ¿entendés? Cuatro vagos versus un taquero versus el policía, o sea, le linchan al policía. Ay, Demi, ¿cómo se nota que no tenés calle marginal así? ¿Y vos sabés qué significa esto? ¿Falta calle? Le falta marginalidad a ese cuerpo. ¿Qué significa este que tiene un símbolo así otra vez? ¿Ah, sí? Sí. Y ahí el cosito. ¿El coso ahí? ¿Qué? La plaza. La plaza. Sí, la plaza. Y ahora de la barra brada, el porvenir. El porvenir. Por eso es lo más manejo. Ah, ¿por qué tenés tatuaje marginal en tu espalda? Por eso tengo la espalda. Muy bien. O sea, yo no califico todavía. Ok, mañana vamos a mostrar los tatuajes marginales de Faye Martínez que lo esconde porque ella... No, ahora yo ya soy regal de belleza, querido. En los concursos de belleza siempre la veo con el pelo suelto. ¿Por qué? Porque esconde tatuajes relacionados a pandillas de... ¿Dónde era? O sea, que esto me descalifica para que yo pueda cumplir mis sueños. Sí, ya no puede ser más carcelaria. Tema dos. ¿Por qué la tesis es muy cara? Estudiante de periodismo rifará un chancho. Digno Quiñones es un joven apasionado por el periodismo, en especial del periodismo deportivo. De hecho, su particular forma de relatar los partidos le dio la oportunidad de estar al frente de la transmisión de un superclásico. Ahora debe afrontar el proceso de elaboración de tesis, pero como representa un gasto elevado, sorteará mediante la venta de rifas un chancho. Será de Luque. En el ámbito, este tipo de personas se merecen el apoyo y el soporte para poder cumplir sus sueños. Porque imagínate, hoy está rifando un chanchito para poder continuar con sus estudios. Porque como él es tan fanático, aparte del club, de la zona en la que él normalmente va a contar y relatar sobre lo que está pasando en el partido de aparte de su club, es su gran pasión el tema del periodismo. Entonces, lo que él propone, por todas las críticas que ya recibió, porque su español no era un español perfecto cuando él relataba los partidos, o al menos no lo es todavía. Entonces, él quiere seguir estudiando la carrera de periodismo, terminar con su tesis. O sea, él no va a dejar que nada lo detenga. Así que para las personas que quieran colaborar con este hombre, él se llama Digno y se encuentra en el último año de la carrera de periodismo. Les cuento, se sorteará este 11 de agosto próximo en una página deportiva en donde van a encontrar el flyercito oficial Digno Quiñones. Así lo encuentran en Twitter y ahí dice Rifa Solidaria, premio a un chanchito que era el flyer que veíamos en pantalla. Así que pueden ir hasta Twitter, buscarlo y colaborar con Digno Quiñones que tiene el perfil verificado desde la cuenta de él. En el ámbito seguimos queriendo que se cumplan sueños, ¿verdad? Exactamente, Digno Quiñones, él cree que es digno de ser periodista deportivo por más que la gente se haya burlado de él porque aparentemente sus relatos de fútbol mezclan con un español un poco dudoso, ¿verdad? Como yo cuando hablo acá y digo, acleta, ¿verdad? Esas cosas, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Yo le entiendo al compañero, puede ser la emoción de gana, a la razón. Y las personas que hablamos mal es porque pensamos más rápido acá y no tenemos filtro, ¿verdad? Pero lo que sí, él quiere ser periodista deportivo para poder narrar grandes partidos como los clásicos y este digno labor ya le llegó a conocer varios ídolos. Él es de Canindeyu y está sorteando, escuchemos bien, un chanchito. La rifa tiene un costo mínimo de 10.000 guaraníes y ya se vendieron más o menos 47 rifas. Pronto, pronto vaya y compre su rifa para poder ganar su chanchito y lo puede engordar y en Navidad lo puede sacrificar para hacer un payé o hacer una deliciosa cena de fin de año con todos sus familiares. Alguien podría pensar en los animales porque a mí, a mí realmente me da cosas, yo sé, yo por más que coma carne, me da como cosas de ver así al chanchito vivo, tierno, joven, ¿verdad? Y después yo sé que ese va a terminar siendo después la cena de alguien, pues nadie le va a comprar la rifa para tener de mascota al chanchito como tiene Arnold Schwarzenegger. Arnold Schwarzenegger, mi líder. Él, por ejemplo, tiene chanchos en la casa de mascota, tiene caballo, burro. Todo. Y entran en su casa y él está desayunando así su avena con su ferotrice y su hombro así. Y su prote. Y le da así la zanahoria a su burro y eso. Y después está el chancho ahí dentro de la casa, geniales. ¿Quién pudiera? Bañar un chancho. El verdadero, ¿quién pudiera? Vos sabés que los chanchitos, si es que vos les tenés bien, son buenas mascotas. Pues este va a ser directo para el asado. Y lastimosamente sí, le van a hacer chichano, le van a preparar aceite. Es una pena. Digno. Pero se aplaude el proyecto, la iniciativa de Digno. Porque es cara la tesis. ¿Vos cuántas tesis ya tenés encima? Porque tenés 200 títulos. Y mira, yo hice una sola tesis. Y caro. Que era así, carito, saladito. Yo no, yo no hice ninguna tesis. Pero en mi profesión tenía que me explotar cosas, ¿no? ¿Ese de la acrobacia? Sí, realización de efectos. Creo que va a ser. La mezcla del polvo químico con tal cosa genera una explosión detonante, ¿no? Pero tienen actualizaciones. Tenemos actualizaciones, sí, pero no he trabajado mucho con química. Entonces, algo tuvieron que haber hecho con química. Sí, sí, pero explotar cosas me hará mi examen. No, pero imagínate, explotar cosas no es cualquier cosa. No es cualquier cosa. Y como no es cualquier cosa, ya nos tenemos que decidir tema tres. El concurso de belleza terminó a los tiros. Un ganadero brasileño de 42 años reaccionó de manera inesperada al ver que su hija fue relegada al cuarto lugar en el concurso Reina del Rodeo, que tuvo lugar en Altamira, Brasil. Y conforme con el resultado, Sebastián Dorreis Francisco disparó contra los jueces del concurso. El ámbito padre es que, por culpa de padres como estos, los hijos eran inútiles. Contexto. En este concurso de belleza que era Miss Rancho Brasil, no sé de qué parte, ¿verdad? Estaba concursando varias señoritas para hacer Miss Rancho, Miss Chancho, Miss Corral, Miss Expo, ¿no? Algo así era. Lo que sí que, obviamente, los padres apoyan a los hijos. Y ante los ojos de los padres, nuestros hijos son la cosa más bella y pura, por más que sean monstruos en los ojos de otras personas. Lo que sí que a veces los padres, tanto tienen ello en su cabeza que su hijo sea el mejor o creen que es el mejor, que le impulsan a los hijos a hacer cosas que no quieren hacer. Por ejemplo, mi teoría de que Luana fue impulsada por los padres a hacer natación, siendo que ella no quería hacer natación. Entonces, ¿qué pasa? A veces cumplen los sueños de ellos a través de los ojos de los hijos. ¿Y qué pasa? A veces tanto quieren que su hijo sobresalga, que exigen de forma violenta o con coima y ahí hacen que su hijo tenga varios logros. Que lo único que va a hacer es que tu hijo sea un inútil y que tenga una ilusión falsa o una visión falsa de la vida, pues vos siempre estés acomodando y ayudando y vos sales de la vida real, no vas a ver qué hacer. Conclusión, este padre quería que su hija gane, 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 que queda fulana de tal. Vos se ten en cuarto lugar, ¿verdad? ¿Cómo que mi hija va a ser cuarto lugar? ¿Qué es lo que te va a pasar acá? Taca, 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 taca. Yo no voy a permitir esto. Y sacó pistola y dijo, son amores. Ja, ja, amores que matan. Taz, taz, taz. Contigo, Faye. Así mismo, en el ámbito de amores que matan, taz, 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 este ganadero de 42 años. Primero comenzó una pelea con el miembro de jurado o miembros de jurado, porque eran varios. Y bueno, como ya la cosa se iba calentando, decidieron llamar a la policía, en lo que el hombre terminó por enfurecerse mientras llegaba la policía. Cuando después se ve en el video, esto aparece en una cuenta de ex, porque se viralizó por esta plataforma, se lo ve al hombre metiendo plomo por todos lados. Y uno de estos policías le da al hombre. Después, cuando él camino al hospital, dio sus últimas palabras, terminó muriendo. O sea, terminó con el deceso del empresario de 42 años. La hija todavía no salió a hablar, no sabemos, evidentemente habrás quedado con un trauma tremendo. Ahora, no sé si es que logramos ver otra vez rapidito nomás una parte del video, en donde se le ve a un hombre que está sentado, un joven realmente está sentado en el video. Y él panchamente mirando como la gente se estaba matando y metiendo tiro. Lo único que le deseo a todos en esta vida y a mí misma es poder tener la tranquilidad de ese hombre que aparece en el video con total tranquilidad ahí. Vemos que está la policía, y ahí está, el miral de remera negra sentada, en su silla tomando. Ese podría ser yo. Tranquilamente la gente dispara a Jauwapu y Omañá. Omañá, Omañá, Omañá. Empezó a defender el accionario de la policía diciendo, está bien porque el otro muchacho sacó un arma de fuego y empezó a detonar. Fue defensa personal. Y dependiendo de la policía de esta cosa, porque en el tiroteo y en la confusión hubo una persona, un tercero que fue herido, que no murió, ¿verdad? En este caso, de esa forma van a empezar a investigar y van a sacar los testimonios de las personas involucradas en este tiroteo, en el nosocomio. El hombre falleció al llegar al nosocomio de Brasil. Ahí está bien dicho. No, era un nosocomio. Era un evento. Pero el señor murió en el hospital. No, no murió en el hospital. Leen bien la noticia. Claro que sí murió en el hospital. ¿Dónde murió? Camino al nosocomio. El empresario falleció a través de un impacto de bala cortopunzante. Cortopunzante. En el intestino. Estoy muy medicado. Chao. Vuelve la corrida inclusiva 5K de Farmacenter. Y este año corremos todos. Además, en esta edición se suma una nueva categoría 5K en Rollers. Farmacenter invita a vos, a tus amigos y a tu familia a registrarse y a participar el domingo 18 de agosto a partir de las 7 AM en la costanera de Asunción. No te quedes sin el mejor kit de corridas. Inscríbete ya en la web farmacenter.com.pi. Farmacenter te cuida. ¿Y qué esperas para subirte ahora a tu nueva Chevrolet S10 brutalmente confortable? Descubrí toda la potencia y comodidad que te trae esta increíble picapa a un precio imperdible. Encontrar la tuya en nuestros concesionarios o en chevrolet.com.pi. Señora, señor, esto fue Cuenta Final. Chao.